Bueno, Jorge Giacobbe, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, como todos, transitando este tiempo extraño, complejo, tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Un gusto de tenerte en el aire a la 29.9, preguntándote por este trabajo que han hecho sobre la liberación de presos, que en definitiva en las últimas horas, a partir del acta que se firmó ayer, en el penal ahí en Capital Federal, y una determinación del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que ha reculado en chancleta sobre sus propios pasos con Tegran, parece que ha terminado como episodio de liberación masiva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todos modos, nosotros creímos importante investigar, mirar un poquitito más allá de lo que se discutía, de dónde vienen esas opiniones, ¿no? ¿Quiénes son los argentinos que opinan de esta manera? Primero para establecer la cuantía, después para establecer edades, lugares de residencia, es decir, es una cuestión homogénea en toda la Argentina, es toda la población de la misma manera, es lo mismo mujeres que varones, es lo mismo ricos que pobres, es lo mismo gente con estudios que sin estudios. No, definitivamente no. La primera conclusión es que son muy poquitos, 7% a favor, 89% en contra. La segunda conclusión es que obviamente en ese 7% que opina que los presos de la sanidad están galitos. Claro, obviamente. El obvio es que están todos aquellos delincuentes que todavía no han sido capturados. Y están sus parientes, están sus afectos, están sus hijos, están sus mujeres, es decir, el mundo del delito está ahí. Claro. Y cuando ves cómo opinan los pobres y cómo opinan los ricos, están también los de Huente Blanco. Claro. No, hay alrededor de un 8%, 9% de gente que gana más de 130.000 pesos que está de acuerdo con la medida. De modo que esto nos indica que los ideólogos de esto, si en ese 7% ponemos al delito que todavía no está detenido, a sus parientes, a sus afectos, a sus hijos, a sus novios, los ideólogos son mínimos. Claro. Miren, son muy poquitas personas que lograron que esta sociedad discutiera un tema que para este momento de esta sociedad es un absurdo absoluto. Bueno, pero es un absurdo construido a partir de una tenacidad de mucho tiempo, que trasciende décadas, y de un pensamiento sistemáticamente expresado, y que además tiene un caldo de cultivo muy profundo en las cursadas de abogados de distintas universidades del país. Me parece absolutamente natural que los delincuentes quieran salir de la cárcel. Esa respuesta la veo absolutamente lógica, y cualquier persona que fuera delincuente opinaría de la misma manera. Claro, claro. Esto también le da un número al delito. Sí. Le da una dimensión al delito. Al delito de todos los días, al profesional, al tipo que tiene la cabeza, el delincuente, no al tipo que a lo mejor se encuentra en la eventualidad de cometer una infracción o un delito. Sin al delito estructural, digamos, podríamos creer que puede ser un 5% de la Argentina. Tanto el brutal como el de guante blanco. Claro. Cuando uno ve que 8% de los sectores más desfavorecidos por la Argentina están de acuerdo, pero, digamos, esto puede ser, ahí puede estar también tranquilamente una buena cantidad de gente que se ha recordado en televisión, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ni que hablar. Ahora, vos sabés que una afirmación que corría en las redes, en la trifulca, en las redes, a partir de que esto se empieza a motorizar, decía claramente que no era casualidad que la fórmula Fernández-Fernández hubiera obtenido la casi total suma de los votos a favor en los penales de la República Argentina. Sí, en el 75%. Claro. Y en el desagregado que ustedes hacen, preguntándole a la gente que está a favor de ese 7.1, como kirchnerista se identifica al 16.5, como peronista al 12.4, radicales... El 16,5 de los que dicen ser kirchneristas. Claro. Y el 12,4 de los que dicen ser peronistas. Es decir, ni siquiera dentro de esos núcleos... Es mayoritario. La posición es mayoritaria o significativa. En el radicalismo el 8.6 y otras pertenencias políticas 7%. Claro. Sí, fíjate, dentro de otras pertenencias políticas, por ejemplo, está toda la izquierda. Claro, obvio. ¿No? El Partido Obrero que tiene una magnitud de votos alrededor del 4%. Y sin embargo, en ninguno de esos campamentos ideológicos prevalece la posición mayoritariamente. Claro. Es muy importante ver que entre independientes, entre el 45% de la población que dice que no tiene pertenencia política, la cifra es absolutamente exigua, es el 2%. También, digamos, este trabajo de ustedes derriba, implosiona literalmente la idea de que pobreza es igual a delito, al estilo de como lo han planteado perversamente, entre otros actores, Grabois, por ejemplo, o el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para nada, es decir, la Argentina no está en la situación que está porque le han robado a los pobres. ¿No? Eso está clarísimo. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. La situación de robo estructural al Estado argentino no es el ladrón de manzanas. Es la clase dirigente. Claro. Sí, sí, no, no, no. Eso, digo, me parece que ya hoy casi no ofrece posibilidad de discusión. Digamos, hay una enorme... Vos fijate que quizás la noticia más importante del día de ayer no fue que el panel de expertos, virólogos y infectólogos que asesoran al presidente digan que como nos estamos portando bien y hemos entendido la distancia social, el uso del barbijo, y determinadas cuestiones se puede flexibilizar, sino la definición del actual presidente de Aerolíneas Argentinas que ayer con el ministro Meoni anunció que hay que terminar con esta locura infinanciable que es mantener Aerolíneas Australias. Han decidido unificar criterios para que haya una sola administración, algo que se debió haber hecho hace 30 años en la Argentina, ¿no? Y que hubiera sido pecado decirlo hace 3 años. No, si esto lo hubiera planteado Dietrich. No quiero pensar lo que podría haber ocurrido en ese momento. De hecho hay que remontar el Mediterráneo con su proyecto de racionalización de la industria aérea de la Argentina y cómo le fue, ¿no? Claro. Me parece que todos están dando cuenta que así no va, que como lo hicimos no es. Sí, sí. Y los resultados de la Argentina son estos, todos los campamentos tienen que reconocer que como lo hicimos no es y que hay que empezar a pensar de otra manera. Es decir, la gran conclusión de este tiempo, José Luis, es como lo hicimos no es. Y eso es raza a todo el mundo, ¿no? Obvio. Obviamente. Bueno, ayer en su mensaje a través de una plataforma virtual, el actual gobernador de Mendoza anunció un proceso de reforma institucional limitado a una serie de puntos, pero empezando por llevar la legislatura mendocina a una unicameral y eliminando la bicameral, cuestión que me encantaría que la provincia de Buenos Aires también adopte como criterio. Es que es infinanciable el Estado, se han dado cuenta. Los municipios están recaudando, los municipios de la provincia de Buenos Aires han recaudado al menos el 50% el mes pasado de sus contribuciones normales y este mes van a recaudar el 20%. Sí, sí. Si no reforman inmediatamente el Estado, hay que cerrar la puerta. Sí, sí. Ahora te voy a presentar un estudio hoy o mañana donde investigamos más en profundidad cómo se ha comportado la gente frente a las obligaciones de pago. Y ahí vas a ver que el veintipico por ciento no pagó la luz, el veinticinco por ciento no pagó el gasto el mes pasado. Sí. Que el treinta y tres por ciento no pagó la tarjeta de crédito, que el treinta y cinco por ciento no pagó los colegios privados, que está en crisis el Estado. Esto fue el mes pasado, ¿no? Hoy, en las encuestas de hoy, la gente nos dice, 56% de la población nos dice que no aguanta otro mes de cuarentena en situación económica como estamos. No, es que no hay manera. No hay manera. Y además hay un tema. Mirá, lo hablaba anoche, ¿no? Viste que de algún modo todos tenemos más tiempo. El asunto es que haces con ese más tiempo. Bueno, no tenemos un grupo que a una determinada hora a la noche nos conectamos todos, intercambiamos pareceres. Yo veo ayer cuando el presidente contesta al documento de la central empresaria diciendo, no entiendo cómo prefieren la muerte, ¿no? Ya me pone mal. Porque la verdad es que esto no es si preferís la muerte, esto es cuánto sentido común estás dispuesto a ponerle a lo que haces, partiendo de la base, entre otras cuestiones, que aunque no lo quieren decir en público, todos sabemos que no hay circulación viral en la Argentina y que lo que hay es comunitario o por contacto, etcétera, etcétera. Pero ese no sería el tema. A lo que voy es a esto. Estas autoridades, quizás las anteriores también, digo, pero hablemos de estas que son las que están. Hay un conjunto de sujetos que no los ven. No ven al peluquero, no ven a la manicura, no ven al personal trainer, no ven al instructor de yoga. Hay un montón de gente a la que no la ven. Directamente no la ven y el sistema no la considera. Acá estamos asistiendo a algo espantoso. Por ejemplo, los transportistas escolares. Transportistas escolares es un tipo que tiene una garra impresionante que el primer día de clase va, se para en la puerta de una escuela con una libretita en la mano y ve cómo la junta la guita. El taxista. Los taxistas maratales están recibiendo bolsas de comida. Es gente acostumbrada a pelear la vida todos los días. Es tremendo lo que está pasando, Jorge. Y ya... Sí, va a tener consecuencias muy severas. Sí, sí. Porque cuando salgamos de esto, este equipo de gobierno le va a tener que decirle a la población cómo se arregla la situación económica. Claro. Después de tener encerrada a la gente, se senta o se sentaría en su casa. Con ese estado de ánimo. Es decir, me parece que va a haber un tiempo de paciencia cero. Por eso estamos viendo nubarrones muy feos adelante, ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente. Argentina se va a complicar, ¿no? En líneas generales, digamos, si la dirigencia argentina no le acertó a la Argentina en situación de normalidad, es ilusorio pensar que le va a acertar en situación de alta complejidad. No, claro. Lo que ocurre es que a algunos le están tirando centros de por dónde caminar y no escuchan a nadie. Bueno, todos los argentinos somos los dueños de la verdad. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Desde ya que sí. Que es el principal problema. No nos escuchamos. El formato relacional de los argentinos con los argentinos es la desconfianza. Con lo cual, todo el mundo piensa una cosa distinta de la que opina respecto del que tiene al lado. Y por eso no nos casamos, no nos ponemos de novio, no abrimos un kiosco, no... Porque desconfiamos de todo. Y desconfiamos de todo porque tenemos la historia que tenemos. Claro. Sí, 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 obviamente. Tampoco es que la desconfianza baja milagrosamente de la nube. Sino que... Imaginate que una persona de 60 años que se baña y se puede vestir todos los días es un sobreviviente en la Argentina. Ha pasado guerra interna, guerra externa, deflación, inflación, saqueo del Estado. El tipo que todavía tiene un comercio abierto, que tiene una actividad. Es un tipo... Es un comando. No lo han podido con nada. Sí, sí. Bueno, la psicología explica bien, ¿no? Que el amenazado solo viene al arma que le apunta, no mira para el costado. Claro. Quiere decir, nadie está pensando en el de al lado. Y mucho menos el poder, que está pensando en sustentarse porque además está... está constituido en una debilidad de origen muy severa. Sí, con una situación que evidentemente... El otro día hablaba con alguien, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y cómo es este tema de... ¿por qué esta locura ahora de esta liberación? Bueno, cuando vos mirás los actores te das cuenta que en verdad lo que estaban haciendo era ver cómo ocultaban un par de elefantes en una manada de elefantes. Obviamente. Obviamente. Distraer. Ahora, tiene consecuencias horrorosas. Claro. Obvio. Esto se parece mucho a la apertura de la discusión del aborto del gobierno de Macri como para tener a la gente que no se habla... digamos, sacar temas terriblemente complejos en situación absolutamente inoportuna. No es que no se puedan discutir esos temas. Pero este no es el modo, ni en la mayoría de las veces que se utilizan estos temas para entretener a los pueblos el momento es oportuno. Sí, lo que ocurre es que acá también me parece a mí estamos en un final de época en muchos sentidos. desde que volvimos a la democracia las distintas tribus peronistas lograron tener armada su propia estrategia de sobrevivencia creando su propia oposición. Es decir, cuando Menem llega a la presidencia inmediatamente Dualde va armando un esquema distinto diciendo que piensa diferente. Chacho Álvarez y Bordón arman el suyo digamos han venido construyendo su propia alternativa destruyendo yo estoy lo repito a cada rato esto que dijo el actual presidente de la Unión de Ayer le prendían fuego a la Argentina al grito de que se estaba traicionando a la patria. Absolutamente. Una locura. Va a crecer una nueva racionalidad desde lugares que parecen insólitos. Sí, sí, sí. El fracaso lleva esto si tiene un límite el fracaso. Claro. Y tengo la sensación de que la Argentina la psicología dice que todo cambia cuando uno se da cuenta. Si tu señal no se da cuenta pasa una cosa y si no se da cuenta pasa otra. Si vos te das cuenta pasa una cosa y si no te das cuenta pasa otra. Tengo la sensación de que hay mucha gente dándose cuenta del nivel de fracaso de la Argentina porque estamos viendo en los geriátricos en cada cosa que tocas nada funciona todo el tratado con el hambre. Bueno, probablemente en ese sentido... Además un fracaso carísimo. Un diputado argentino vale tres veces lo que vale un diputado español, un senador argentino vale dos veces lo que vale un senador... nosotros estamos pagando carísimo el fracaso. No es que estamos pagando carísimo, estamos pagando carísimo el fracaso, estuviéramos pagando carísimo el éxito... Bueno, a nosotros nos sale una cuota impositiva impresionante de la actividad de cada uno este fracaso. Obviamente. Este largo fracaso que tiene 70 años. Pero vos fíjate que hoy se está por... Hoy sí, hoy porque hoy lo va a firmar, se está por perpetrar otra continuidad de este disparate que es el precio del barril criollo así llamado a 45 dólares. Bueno, bueno... Para mantener las estructuras burocráticas parasitarias de cuatro provincias argentinas que son ricas y no les alcanza con esa riqueza. Bueno, lo que en este es el jaque absoluto. Estuve ahí ante el coronavirus. Imagínate que el gobernador cuando asumió emitió un decreto atando el salario a la inflación mensual. Sí. Listo. Y después se le cayó el precio del petróleo perdió el 40% de la coparticipación y de las regalías. Lo que habría que decirle es que se haga grande que se siente frente a su gente y le diga miren, esta fantasía no la podemos financiar más. Y esto es lo que está pasando en muchos municipios es decir, la gente que estamos trabajando y asesorando las situaciones de hierro es decir, o cortan el gasto o cierran la puerta. Así de simple es esto. Han recaudado hasta los primeros días de abril hasta el 12 y 13 de abril han recaudado el 45% de los que tienen que recaudar solo para pagar sueldos. Sí, sí. Y saben que este mes van a recaudar la mitad. Con lo cual o le aplican una tacha terrible a los gastos que se pueden considerar no indispensables en cada municipio o cierran la puerta. Sí, bueno, mirá, en este momento la producción me pasa acá un comunicado de la clínica Colón de Manos Plata que señera clínica de esta ciudad dice, debido a la situación nos vemos obligados a abonar el 50% de los haberes correspondientes al mes de abril los cuales van a ser depositados en el día de hoy. Bueno, acá tenés otra locura por ejemplo, y OMA le debe al sistema privado de Manos Plata 92 millones de pesos. Y la pregunta es ¿dónde está esa plata? Porque esa plata fue descontada del salario de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. O sea que digamos, un recurso legítimo que debería ser transferido inmediatamente y sin embargo debe haber ido a parar en una caja de la política. Preguntarle a tu audiencia dónde está la plata que todos te van a encontrar. Sí, 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 claro, sí, por supuesto. La seguimos, espero con ansia tu nuevo trabajo, te mando un abrazo enorme, gracias. Un gran abrazo y gracias José. Jorge Jacobi Padre, seguimos en un instante, la hora 8, 49 minutos.